alumnos y alumnas de la carrera de ingeniería industrial dependientes de la universidad popular autónoma de veracruz en martínez de la torre realizaron una feria de proyectos industriales esta exposición que se realizó en las instalaciones del colegio de bachilleros del estado de veracruz sirvió para que los futuros ingenieros mostrarán sus habilidades y conocimientos como carrera y de ingeniería sacamos lo que son proyectos que los muchachos ven durante su carrera durante este cuatrimestre que ellos cursan dentro de ello de las materias que ven es la materia de diversidad cultural que son este sacamos lo que son las regiones de todo el estado de veracruz la directora de la facultad de ingeniería dijo que la upat en martínez de la torre ha logrado sacar seis generaciones de ingenieros e ingenieras que ya están en el campo laboral dentro de la carrera de ingeniería industrial manejamos lo que son las materias de electricidad soldadura de equipos de protección personal en este caso pues usted puede ver que allá tenemos lo que son soldadura los muchachos durante estos cuatro meses prepararon lo que son proyectos de que son con material reciclado siempre cuidando el medio ambiente indicó que la carrera de ingeniería de la upat tiene abierto su periodo de inscripciones para que en el mes de septiembre inicien las clases dijo que para mayores informes los interesados pueden acudir a las instalaciones del cobaet 03 los días sábados desde martínez de la torre para más noticias jose sarmiento